Después de toda una historia de abandono Ahora nos vienen con el cuento del progreso Desarrollo tramposo y mentiroso Que solo beneficia a unos pocos ¡Pues no no! Se acabarían el 50% de los manglares que hay en tribunal De las cuatro especies de tortugas marinas, las cuatro están en estado de amenaza Se afectaría el corredor migratorio de 1.500 maquenas corobadas El daño que haría sobre una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo sería irreversible Es un cambio que afectaría el modo de vida de mi comunidad Nosotros dependemos del mar y de la selva Por el impacto en las comunidades y porque no se necesita Significaría acabar con la región más biodiversa del planeta Sabiendo que ya tenemos un puerto, Buenaventura No tiene ninguna lógica económica Ese es mucho más práctico Desarrollo de las vías hacia el puerto de Buenaventura Las consecuencias ambientales serían nefastas Es una de las reservas más importantes que tenemos en el mundo La tenemos en nuestro territorio Porque ya ha sido el azote de la minería Uno de los cajeros que ha tocado más a la población de todo este sector Quería destruir un área de altísima diversidad del mundo No podemos continuar con la idea de construir un puerto Cuando no hemos sido capaces de construir una armonía sostenible en el puerto de Buenaventura Suficientes razones económicas, sociales, ambientales Étnicas es un puerto dañino para Colombia No al puerto de Triunfo